El anuncio oficial será realizado este viernes en una conferencia de prensa donde expondrá cuáles son los principales proyectos en el caso de volver a ser mandatario. Con la asistencia digital de Jorge Luis Barbas, Ricardo Espinosa en La Poderosa. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de reacción, Isabel Irizio. Esta es WRHC, Cadena Azul. 15.50 AM, Coral Gateways, Miami y Jallarín. A partir de este momento comienza, conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de innovación, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, estimados oyentes de 15.50 AM, Cadena Azul. Les damos la bienvenida a su programa, conéctate con TFKM. Les invito a conectarse ahora mismo con nuestras redes sociales, TFKM Foundation, tanto en Instagram como en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos invitados especiales, como siempre, porque ustedes saben que cada programa tiene un sentido especial para nosotros. Aquí conmigo está nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira. Tenemos al abogado de inmigración, Nicolás Aguado. La abogada de bienes raíces, Noelia Ramos. Y haremos contacto telefónico con la comisionada del condado, Rebeca Sosa, del Distrito 6, y con el abogado Irán Paz. Vamos a hablar de ley familiar, educación, qué está pasando con inmigración, y también oportunidades de estudio que tienes tú, el que está escuchando ahora mismo este programa, y quieres superarte por medio de la educación. Quiero darle la bienvenida a todos mis invitados. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien, gracias. Yo dije que no lo iba a decir, pero está liderando Nicaragua aquí el día de hoy, porque todos son nicaragüenses, con excepción de nuestra productora Marilín Méndez, que es orgullosamente venezolana. Yo soy orgullosamente colombiana, pero también tenemos en cabina a nuestro amigo Freddy Corea, que es nicaragüense, así que viva Nicaragua, que sabemos que pronto será libre igualmente que Venezuela. Hay que luchar para que todo sea con ese objetivo. Así que les doy la bienvenida y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y siempre participar con la comunidad y con nuestros jóvenes y con el futuro del mundo entero, que es la educación. Antes de ir en tema con ellos, en los temas que vamos a tocar el día de hoy, yo quiero recordarles a ustedes que a partir del programa anterior, que fue el miércoles pasado, nosotros lanzamos nuestro concurso para la beca que está donando, Avenger International Christian Academy, que recuerden que es una beca completa para que usted pueda sacar su diploma de secundaria. De pronto usted no terminó los estudios por cualquier tipo de problema, pero quiere entrar a hacer una carrera técnica o una carrera en una universidad, pero necesita su diploma de high school, nosotros le vamos a dar la oportunidad aquí a los oyentes de Cadena Azul 1550M, que llamen al 305-792-8242, se puedan inscribir porque el día 3 de abril vamos a tener aquí la persona que fue la ganadora de esta beca para su diploma de secundaria cortesía de Avenger International Christian Academy. También tenemos nuestras líneas abiertas, sabemos que a veces no tenemos tiempo de tomar todas las llamadas, pero tomamos todos sus recados, el número de la cabina es 305-541-2400. ¿Qué les parece a todos ustedes, Giovanni, cómo está el día de hoy? De lo más bien, Wendy, gracias por invitarnos, de verdad que estamos contentos por tener a nuestros abogados acá, que es una ayuda para la comunidad, y necesitamos traer diferentes temas, porque la comunidad necesita estar orientada. Yo creo que lo más importante es inmigración, lo que necesita mucho nosotros los inmigrantes, y después de que tenemos una parte de inmigración, o estamos estables un poco, pues necesitamos hacer el sueño americano o realidad que es tener y poder comprar tu propiedad, y que es más importante que siempre cuentes de la mano de un abogado, que siempre tengas la orientación de una persona preparada para que puedas hacer un sueño realidad. Claro, porque yo considero que todo lo que hagamos, cada paso que hagamos, y sobre todo en este país, es con asesoría. Si no hay asesoría, por supuesto que no te van a salir las cosas como quieres de una vez, así que asesoría es lo que usted tiene aquí en Conéctate con TFKEYEN, Comprometidos con la comunidad en tu casa, 1550 AM Cadenas. Hoy vamos a empezar con nuestra invitada de hoy, Noelia Ramos, que hace muchos años participa con nosotros en las actividades de la comunidad, y sabemos que no solamente apoya nuestra fundación, sino que también apoya otras causas sociales. Pero quiero que le explicas a todas esas personas por qué cuando nosotros tenemos una parte del sueño americano, ¿verdad?, de comprar una propiedad, ¿por qué nosotros tenemos que contratar a un abogado experto en bienes raíces? Buenas tardes, Wendy. Gracias por la invitación. Definitivamente hay algo que yo siempre le dejo claro a los clientes, y no solamente a los clientes, sino a la comunidad en general. Uno de los pasos más importantes en tu vida, la inversión fuerte que conlleva comprar una propiedad, se puede ver dañada, se puede ver frustrada, o puede también verse perjudicada. No el día que estamos todos felices es el día de cierre, sino los años que vienen después. Normalmente estamos hablando que una persona adquiere un préstamo de 30 años. 30 años es un tiempo considerable donde tú vas a estar siendo responsable por una deuda. Imagínate, teniendo una deuda y no pudiendo disfrutar tu propiedad, porque van a haber todos esos problemas que van a salir después de que todo el mundo, eso se cierre muy feliz, ¿verdad? Y que los has podido haber prevenido. Muchas de las cosas que nosotros vamos a recomendar siempre es comenzar desde el contrato, respetando a muchos colegas realtors, que en su momento fue realtors también años, muchos años atrás, que sé que son profesionales también, desafortunadamente no siempre te encuentras con profesionales, pero no solamente es eso, el realtor también tiene su límite. No puede dar una asesoría más allá de lo que debería dar un abogado que está licenciado para poder darle a la persona el entendimiento de lo que son, no solo términos legales, pero también las consecuencias que puede acarrear el tomar esta opción. Desafortunadamente en la emoción de la compra te dejas llevar, estás muy contento, y desafortunadamente hasta el mismo préstamo, los términos del préstamo, si no son evaluados correctamente, van a venir las consecuencias. Vuelvo y repito, son 30 años, tú te casas 30 años con un préstamo. Es decir, de que una vez que tú firmas, es muy difícil que tú puedas salir o tratar de negociar algo que ya esté estipulado en un contrato. O sea, que cuando la labor, su labor como abogada experta en bienes raíces, es que entra para que nada de eso ocurra. Para que tú veas, yo considero que la compra de una propiedad está conformada por un team, donde estamos el que hace el préstamo, el realtor, el abogado, obviamente el cliente que es el alumno, que le digo yo, pero ese cliente, esa persona debe de sentirse que este es mi team que me apoya, que me da el asesoramiento que cada profesional le corresponde. Entonces, al finalizar, tú vas a poder decir que ahora sí, yo me siento seguro que lo que yo estoy firmando, lo entiendo. Hay un gran error, firmar documentos y no entender los términos. Después buscan a un abogado cuando ya está el problema. Y ya, como repito, no se puede arreglar muy fácilmente. Y una pregunta, abogado. Cuando, por ejemplo, yo he visto y he estado en un momento de cierre, y que te dice el mortgage, porque es la persona que en este caso está ahí, o la compañía de títulos. Fírmame este documento en blanco, porque después, si hace falta, lo solicita en otro lado. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo sucede eso? Ese es el tipo de irregularidades que una persona, al dejarse llevar, por la emoción de querer comprar una casa, o que simplemente te digan, si no firmas de esta manera, no hay cierre, no hay préstamo, o no haces lo que nosotros decimos, no. ¿Qué pasa? Esa persona se deja llevar. Señores, quien está pagando todo es usted. Quien está dándole la ganancia a todo este team, incluyéndome, esta servidora, es usted. Usted tiene el derecho de pedir explicaciones. Usted tiene el derecho de pausar un momento. Y una de las cosas buenas que ha pasado durante los últimos años son los cambios que han habido con la ley de préstamo, donde los bancos, los mortgage brokers y las personas que trabajan con financiamiento saben que existen ciertos límites de tiempo que el cliente, que el comprador, debe de respetársele para poder él revisar el documento y decir, espérate un momento, esto no me conviene, no lo voy a firmar. O sea, hoy en día estamos viendo que no lo están cumpliendo. La gente no sabe que puede poner un reclamo. La gente no sabe que puede irte ante el departamento de finanzas y decir, a mí no me dieron esto con tres días de anticipación, por ejemplo. ¿Qué pasó? Me lo presentaron el día del cierre cinco minutos antes de firmar. Y me sentí presionado. Me sentí presionado. Entonces, si peor estás sin compañía de un abogado el día del cierre, peor te puede ir porque entonces dejaste pasar una oportunidad valiosa donde tú podías, con el derecho que te da la ley, de poder revisar los documentos sin antes ser forzado a firmar algún tipo de documento. ¿Y cómo la podemos llamar? Porque de verdad que eso es muy importante para cada persona que intente, intente comprar una propiedad. ¿Cómo podemos comunicarnos con su oficina para recibir su asesoría profesional? Mi oficina está ubicada en El Doral, con muchísimo gusto. Claro que sí, los podemos atender ahí. El teléfono es 786-300-8117. Personalmente, ellos son muy bonitas las oficinas. Mi servicio es personalizado. Bueno, ahorita continuamos hablando de este tema tan importante. Muchas gracias. Y bueno, abogado, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, Wendy, gracias. Sí, lo veo con ánimo. Con ese que estamos en miércoles casi llegando el viernes, ¿verdad? Siempre. Y hablando de perdones, porque yo creo que también nuestro tema de Real Estate, para que no lo perdonen, para que usted no se arrepienta, ¿qué pasa con esos perdones, los famosos perdones migratorios o los waivers? ¿Para qué sirven? ¿Quién califica? ¿Cuándo se pueden pedir? Bueno, hay varios tipos de perdón, ¿verdad? Y el perdón es exactamente eso. Estamos pidiéndole al gobierno que nos perdone o nos deje pasar alguna infracción, ya sea la entrada ilegal de una persona, ya sea la estadía más allá del tiempo autorizado de una persona. Tal vez alguna persona tenga una orden de deportación y queremos volver a reaplicar o queremos hacernos residentes. También en algunos casos, cuando han cometido ofensas criminales, hay perdón por ciertas ofensas criminales. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos, hay ciertos perdones. Hay otras cosas que nunca van a tener perdón. Entonces, eso es lo básico, creo yo, en lo que es inmigración. A veces no hay perdón. Y entonces hay que tener cuidado que algunos abogados, tal vez alguna persona, no manejan exactamente qué es lo que se puede perdonar y qué no. Hay algunos perdones que se piden, por ejemplo, ante USCIS, que es el Departamento Administrativo de Inmigración. Hay otros que solamente se piden ante un juez de inmigración. Entonces, es bien delicado y bien amplio el tema de los perdones. Pero sí tenemos que saber que existe la posibilidad. El más común es el que escuchamos el famoso perdón de los 10 años. Se me adelantó a la segunda pregunta, pero vamos con eso, vamos con eso. Ok, entonces, el perdón de los 10 años famoso que le dice a la gente comúnmente no es. Lo que tenemos es que si nosotros entramos al país o estuvimos fuera de estatus, y vean, ya no tenemos estadía autorizada por más de un año, entonces, al salir del país, se nos castiga con 10 años. Esos 10 años no van a comenzar a contar sino hasta que nosotros salimos del país. La ley también, de inmigración, no permite que una persona que haya entrado ilegal, por ejemplo, se ajuste, se haga residente o que esté casado con un americano, tiene que salir del país y hacer su proceso consular. Al momento de salir del país, se activa el castigo, y entonces, antes, hace algunos años, cuando solo existía el 601, que es el primer perdón de los 10 años, uno iba al consulado, hacía su entrevista y le decía, ok, muy bien, perfecto, sí, usted es casado con un americano, no tiene recriminado, no tiene nada, pero está castigado. O vuelve en 10 años o le damos el perdón. Entonces, hay que probar en ese caso que la pareja, o sea, uno no, sino que el americano, ¿verdad?, va a sufrir en ambos escenarios, va a sufrir extremos, no sufrimiento normal, que acuérdese que un matrimonio se acaba mañana, ¿no? Pero entonces es más agravante, más allá de económica, médica, etc. Entonces, en ese caso va a sufrir tanto que si la persona se queda sola aquí en este país, sin el inmigrante, o si el americano se va a, o el residente ahora, se va a trasladar al país originario para estar junto a la familia. Muchas veces, pues son países que estamos con bastante inseguridad, no tienen los beneficios médicos y eso, y esa parte es la más fácil de comprobar, normalmente lo más difícil de comprobar es quedarse aquí solo. De eso vamos a hablar después de la pausa, de cómo, cuáles son esos requerimientos para comprobar ese sufrimiento extremo. Vamos a hacer contacto, y creo que ya me están confirmando que tengo a la comisionada Rebeca Sosa en línea. Vamos a confirmar. Buenas tardes, comisionada, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes y un millón de gracias por esta oportunidad. Mientras todos estamos mirando el amanecer y el atardecer, tenemos que decir que el día de hoy. De verdad, no, de verdad que usted nos ha salido poeta y nos ha animado a esta tarde de hoy, porque estamos aquí todos muy emotivos con su introducción. Y bueno, nosotros también queremos felicitarla, porque sabemos que fue elegida como la vicepresidenta de la comisión de Miami-Jay, así que muchas felicitaciones por ese gran logro, y sabemos que vamos a tener una gran vicepresidenta en nuestra comisión del condado de Miami-Jay. Gracias. Tenemos una presidenta fantástica que es Audrey Edmondson. Es una mujer que ha trabajado arduamente. Para mí es un honor servir con ella. Nos encanta, de verdad. Las mujeres al poder. De verdad que me llena de tanta alegría saber que nosotras como mujeres estamos haciendo la diferencia en la comunidad y seguiremos haciendo la diferencia. Y nunca dejaremos de decir que los hombres también tienen su buena labor, pero hay que continuar también resaltando la nuestra. Definitivamente. Y dándole ejemplo a las nuevas generaciones, de que cuando uno trata, uno se esfuerza, sí se puede. Así mismo es. Hay que animar a estas generaciones y también motivarlos a que trabajen, a que trabajen socialmente y que trabajemos juntos. Vamos a hablar de muchísimas cosas que, de verdad, que yo creo que podríamos hacer muchos programas comisionadas. Y de ahora en adelante le digo que tienen nuestras puertas abiertas aquí de Cadena Azul 1550M de Conéctate con TSK y en nuestro programa para hablar de todos esos temas importantes para nuestro condado de Miami-Jay. No, y si me dejas decirte una cosa que me da gran orgullo es que estoy trabajando, mis colegas aprobaron una resolución para reformar, pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos que reformen el sistema de préstamos estudiantiles para nuestros jóvenes profesionales, porque estamos viendo que las nuevas generaciones, cuando estudian, lo que tienen que pagar en préstamos estudiantiles es tan grande que les es imposible comprar una casa, comprar un apartamento, formar una familia. Y hay veces que ganan un salario comenzando a trabajar que arduamente les da para poder pagar la mensualidad de esos préstamos. Si le damos dinero al mundo entero, ¿cómo no le vamos a dar a nuestras generaciones aquí en los Estados Unidos? Y sobre todo el futuro, porque esos jóvenes de alguna manera al ver que ya tienen su carrera y tienen que pagar tanto, llega el proceso de frustración y debemos todos trabajar por, de verdad que felicitaciones por esa iniciativa y eso va a ser de mucho beneficio para nuestra juventud. Esperamos trabajar y hacerles entender la necesidad tan grande que hay. Y sabemos que usted ha trabajado muy duro desde hace muchísimos años por todos los temas de la preservación del medio ambiente y que se está apoyando la resolución de la propuesta del presupuesto ambiental del gobernador de Isantis, que estamos hablando de unos 625 millones para la restauración de los Everglades y la protección de los recursos hídricos. Coméntenos un poquito de eso. Definitivamente, y no tan solo que lo apoyo 100% en eso, sino que es una necesidad total y absoluta para el futuro. Mira, nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisietos y que ellos puedan disfrutar de poder tomar agua segura y saludable, de que nosotros podamos tener las protecciones de los corales, que son los que nos ayudan con todo el enriquecimiento de la oxigenación. Por lo tanto, no es tan solo eso. Ahora que tenemos el aumento del nivel del mar, más que nunca tenemos que apoyar estas iniciativas ambientalistas, porque cuando el nivel del mar empieza a aumentar, y ya lo estamos viendo y como yo he dicho en millones de ocasiones, no me digan que el aumento del nivel del mar pertenece a ningún partido político. Pertenece a que el pueblo va a pagar un precio muy alto si no hacemos las infraestructuras necesarias para poder protegernos y que nuestros recursos de agua tengan la protección que es necesaria. Ya en el condado, a través de... Hace muchos años, que tú sabes que yo formé un grupo de trabajo de expertos para que nos dieran recomendaciones. Desde aquel entonces empecé a presentar piezas de legislación que todas fueron aprobadas por la Comisión. Desde ese entonces ya hoy, cuando viene un proceso de zonificación, donde se quiere construir un edificio, se quieren construir casas, se quieren construir departamentos, tienen que ser construidos basados en el aumento del nivel del mar. Incluso las tuberías que se están haciendo nuevas en el sistema de aguas y alcancarillados tienen que cumplir con todas esas iniciativas y todas esas necesidades para ir caminando al futuro. Y ahora acabo de nombrar, y también me aprobaron, un grupo de trabajo de expertos únicamente a saber cómo podemos salvar la bahía de Bickeyn y cómo podemos dejar de girar desperdicios hacia esa bahía que está atentando contra la salud de todos nosotros. Wow, increíble todos esos proyectos que se están llevando a cabo en nuestro condado. Y hablando de proyectos, también sabemos que usted es presidenta del comité que tiene en jurisdicción en todos los temas que tienen que ver con el aeropuerto de Miami y el puerto siendo ellos dos principales motores económicos para todo nuestro condado. ¿Qué nos puede decir de tantos millones de pasajeros que por supuesto llegaron al aeropuerto en el 2018? ¿Y por qué es tan importante el aeropuerto y el puerto de Miami para nuestro condado? Estos son los dos pulmones de nuestro condado. Mientras más provocan ellos, menos dependencia hay en el ciudadano trabajador. Ellos se autopagan por sí mismos, es decir, que no les cuesta al bolsillo del pueblo. En el aeropuerto estamos llevando a cabo procesos de visitación para ver quién ofrece lo mejor para la construcción de las nuevas salidas y entradas, para las concesiones, las tiendas, los restaurantes y todo lo que hay en el aeropuerto que algunos han tenido los contratos vencidos por años y eso no es aceptable. Hay que ir a un proceso a ver quién ofrece lo mejor para que aquel que va a salir y aquel que va a entrar encuentre todo lo que ellos quisieran cuando se sientan a esperar un vuelo en ese aeropuerto. Y en el puerto el movimiento ha sido increíble. La compañía Royal Caribbean terminó su terminal, hizo una increíble cosa en el puerto donde ellos aportaron para la construcción de esa terminal y ya lo está haciendo la compañía Norwegian Cruise Line también. Ellos van a llamar La Perla y es una maravillosa cosa. Estamos ya trabajando con la compañía de MC, la compañía de Berthi que también van a traer y van a hacer una terminal y se van a llamar La Palma. Estamos ya en conversaciones con Beasley y con Carnival. Esperamos que lo que suceda en el puerto es que así como cuando se hizo el tragado para que pudieran entrar las grúas del canal de Panamá y tuvieran entradas y salidas rápidas, ahora estamos trabajando con la parte de los cruceros para que todas esas compañías llamen al Condado Miami de su casa. Eso genera miles de miles de empleo en nuestro condado y eso es lo que nos ha convertido a nosotros en la capital de cruceros del mundo, la Puerta Baja América. Quiero decir que ya estamos trabajando en todo eso, las inversiones que ellos están haciendo en el puerto, se les agradece, les da la bienvenida a estas inversiones con los brazos abiertos porque mientras más terminales tenemos, más empleos surgen en nuestro condado y más personas van a poder venir, visitar. Y la idea es conectar el puerto y el aeropuerto. Yo traje otra iniciativa a la mesa para que se estudie la posibilidad de que entre el tren que ellos tienen, las vías allí son de ellos, para el puerto de Miami, de manera tal que las personas puedan venir de todas las partes de los asentados, de distintos lugares de nuestro condado, vienen al puerto y así vienen ahí en sus terminales para entrar en los cruceros y al mismo tiempo la conectividad con el aeropuerto para aquellos que vienen de distintos estados llamen a este condado, que el condado tenga todo lo que ellos necesitan para moverse. Darles la bienvenida a nuestras tiendas, a nuestros restaurantes y esperando pues que se queden más vías y puedan gastar más dinero cuando ellos visitan el condado de Malasco. Excelente, comisionada Rebeca Sosa, le agradecemos muchísimo. Aquí todos nuestros invitados están encantados con estas noticias que usted nos ha traído el día de hoy y esperamos tenerla próximamente aquí en vivo en el estudio en Cadena Azul 1550 y agradecemos su tiempo para nuestra comunidad. Sabemos que tenemos una gran comisionada en nuestro Distrito 6 y por supuesto en todo el condado de Miami-Dade. Que tenga excelente tarde y bienvenida a Conéctate con el Espíritu. Y mi agradecimiento es la accesibilidad que ustedes me están dando para conectarme con el pueblo, para que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo, porque todo lo que se hace es por ellos, para ellos, porque los que mandan en este condado son sus residentes. Un millón de gracias por esta oportunidad. Igualmente para usted le deseamos una feliz tarde. Lo que propio. Bueno, ustedes escucharon, aquí en vivo teníamos en línea a la comisionada Rebeca Sosa del Distrito 6 de nuestro condado de Miami-Dade. Para todas las personas que vienen manejando en el carro y no saben todo lo bueno que está pasando en nuestro condado, escuchen nuestro programa porque aquí le traemos información muy buena para toda la comunidad. ¿Qué les pareció esta información a ustedes? Extremadamente buena, don Dí. Estaban todos muy conectados con el teléfono, viendo todo lo que está, bueno, escuchando todo lo que la comisionada estaba diciendo. Y nos vamos a ir a una pausa porque vamos luego a venir a hablar con el abogado Irán Paz de Ley Familiar y continuando vamos a hablar con nuestros invitados de nuevo, con el abogado y con la abogada Noelia. Así que abogado, aquí volvemos y también Giovanni, volvemos aquí a Conéctate con TFPN. Gracias. 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 Gracias.